Güey, ¿por qué piensan que estoy loco? O sea, sí, nunca fui un niño normal. Recuerdo que cuando niño, agarraba las moscas. No para matarlas, solo las atrapaba. Porque la verdad, siempre me he considerado una persona muy humana. En fin, atrapaba las moscas y después las encajaba en los cactus de mi abuelita. ¡Ja! Era divertido. Recuerdo un día en donde encerré a un gato en una jaula. Y cual si fuera película de acción, lo fui sumergiendo poco a poco. La verdad que poca que esté malnacido esté maltratando así a las moscas. Eso es atentar contra la vida, cancelado. No, pues muy mal, porque un gato es un ser vivo. Ellos sienten, cancelado. Oigan, ¿cuándo hice eso? Tenía seis años. Híjole, pues no sé. Porque a pesar de que seas niño, o sea, sí sabes lo que haces. Por eso yo digo que por ser niño, canceladito. No, bueno, o sea, de niño, pues sí es diferente, porque uno no sabe. Pero pues ya con el internet, uno debe de cuidar sus acciones del pasado. O sea, mentir. Entonces pues yo digo que sí, canceladito. Todo iba bien en mi vida. Todo. Tenía dinero, paz mental, una vida estable. De repente conocí al diablo. El diablo es un vecino que un día me dijo, Oye, pues tú ya la rompiste. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Mi vida cambió? He aquí los cinco momentos más locos de Luisito Rey sin que él supiera qué pedo. Número uno. Rapada en vivo. El 24 de diciembre, en vivo, y haciendo alusión a Cintia Clipo, Luisito Rey se rapa escuchando Panteón Rococo. Número dos. Luisito Rey se cambia el nombre. Luisito Rey, o más bien Luis Ángel, decide cambiarse el nombre y fecha de nacimiento en un acto a lo que él llamó espiritualidad, intuición y numerología. Que güey, tú necesitas haber nacido en Mónaco, en tal, entonces como que se tenía que montar un ambiente de Italia a cierta hora, cierto lugar, me parece que fue una vela, ciertos elementos por ahí, y prácticamente te despides y entregas y tal. ¿Pero hay un guía o hay alguien que es un proceso solo o cómo es? Se hizo un estudio y ahí fue como que nos dieron toda la información para que esto sucediera. Número tres. Luisito Rey pierde todo. Luisito Rey cae en bancarrota tras separarse de su esposa y luego de haber caído en, al parecer, una depresión que involucraría pedas con grupo firme y consumo de marihuana para hacer ejercicio por la mañana. Estudios recientes revelan que el güey a veces mezclaba el alcohol con la marihuana y ya te imaginarás cómo se ponía ese cabrón. Número cuatro. La verdad ya no busqué más, pero sí hay más veces en donde le ha cajeteado ese güey. Gracias por evidenciarme. Un anuncio. Más al rato tenemos una entrevista exclusiva y muy interesante que no se pueden perder. En fin, ya para cerrar este punto, nunca más hablaré de espiritualidad en este canal. ¡Gracias! Solamente eso lo dirigiré a nuestro canal espiritual Luisito Tlatoán. Quiero aclarar que ya experimenté lo suficiente y ya me di cuenta que la espiritualidad se resume en ayudar al prójimo, en estar en paz contigo mismo, en ayudar a los niños, a las nuevas generaciones. Y es por eso que los quiero invitar a que traigan a sus niños al próximo retiro donde estaremos dando el retiro de ayahuasquita para niños menores de 10 años. Obviamente será una dosis no tan alta como la de los chamanes, pero sí les vamos a dar. Pensábamos, de hecho, como la ayahuasca es como muy agria, revolverlo, en caso de los niños, con squeak. Esto para quitarle el sabor y que sí les guste al momento de ingerir la bebida. A pesar de que el tiempo de la ayahuasca es un tiempo prolongado, toda la experiencia, realmente con ello solamente vamos a trabajar como dos horas realmente lo duro, lo hardcore de la espiritualidad. Y ya el de más tiempo nos pondremos a ver películas como Toy Story, Buscando a Nemo. Esto lo tenemos todo en regla, tenemos todos los permisos de la Pachamama. Ok, bueno, ya. La verdad es que esto de que piensen que estoy loco es también una suposición, porque no sabemos realmente lo que piense la gente. Así que decidimos preguntarles de manera online a través de una convocatoria. ¿Es cierto lo que dijo Fede, que dijo que tú le dijiste que todos los del crew no eran amigos? Yo cito a mí, a mí, como persona. A mí, Fede, no es una persona que venga a platicarme sus sentimientos o cómo esté. Pues vaya, no somos amigos, pues más que amigos, fuimos compas de trabajo. Él mismo lo dijo en alguna ocasión, ¿no? Sí, es cierto. ¿Es cierto lo que dijo el escorpión de lo que hiciste de cambiarte el nombre y fecha de nacimiento porque quería ser Jesús? ¿Está mamando? ¿Está mamando? ¿Está mamando? Sí, ¿no? No, yo creo que sí le experimentó al psicodélico. Se cambió el nombre, no sé qué significa. Sí, 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 eso se cambió el nombre. Ariel, Ariel. Ahora se llama Ariel, güey. Y espérate. Ariel Conde. Ustedes explíquenselo como quieran, se cambió la fecha de nacimiento. No, mames, ¿cómo crees, güey? ¿Es en serio? ¿Cómo crees que se cambió la fecha de nacimiento? En Facebook. Y lo dirán de broma, dice como Jesús, por la de Jesús. Todo era para que la numerología le diera el número 33, que es como el de la suerte. Sí, sí, sí. Porque su número era como el 7 y no le gustaba. Entonces, cambió todo para que le diera 33. No te rías, Lusito Rey. Así es. Soy el Jesus rapero. 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 Justo un poco de pan. Gracias. Justo un poco de pan. Buenas tardes. Les traigo vino. Gracias, carnalito. No, ¿de qué? Saludos. Aliviar y natural y pasas. Claro. Adelante. Gracias. ¿Otro? Sí, claro. Pues para todos, ¿díjense? No, ¿de qué? ¿Es cierto que Werever dijo que estaban aquí y que no había tanto pedo? Este. ¿No? Pero solamente pasaba cuando íbamos de gira. Claro. Cierta ciudad. Sí, estábamos aquí y no había tanto pedo, la neta. Claro. Ah, fíjate. Era un sí. En Unitec no éramos amigos. A mí hasta me cagaba Gabo. Ya cuando vivimos juntos, ahí ya nos hicimos hasta familia. Bueno, como ya se está saliendo esto de control y de contexto, quiero aclarar que el retiro de Ayahuasquita... ¡Ah, que ya! Mejor, el día de hoy hablaremos de... Y es que sí, banda. Antes teníamos que ver a nuestra familia a los ojos. ¡A la de a fuerzas! Hoy literal ves el celular y escuchas a tu familia. Entonces estábamos tus tíos y yo contra una banda de cholos. Hijo, ¿sí me estás escuchando? Sí, pa. Oye, Julio, ¿ya viste la nueva canción de ese can? Te voy a ver muerto contra esos cholos. Y ni hablar de las reuniones familiares. Y ni hablar de las reuniones familiares. Y banda, sé que esto va a sonar raro, pero antes, muchos antes, no existía Spotify. Ni Apple Music, ni Amazon Music, ni YouTube. No existían esas plataformas para escuchar tus rolas. Vaya, si nos ponemos extremos, no había audífonos. ¿Y cómo le hacían para ver porno? No había porno. ¿Y cómo le hacían para desestresarse en la noche? No había noche. Sí, o sea, antes del Big Bang, pues no había nada. O sea, todo era oscuridad. Ya. Sí. Pero bueno, las reuniones familiares. Realmente el llegar a una reunión familiar ya era difícil. Llegar a la casa de tu tía Lola, que vivía en el Estado de México y solamente habías visto una vez y borracha, era en verdad una travesía. Esto porque no había GPS. Ni Google Maps, ni Waze. Las voces del Waze eran en vivo. Claro, te vas a la izquierda y luego giras a la derecha. Luego toma desviación a lechería y sigue derecho. Ahí vas a ver un dinosaurio gigante de plastilina. Lo vas a reconocer. Le das vuelta. De hecho, hasta topar con pared. Usted se va a dar cuenta que es el final, porque pues hay pared. Y ahí va a haber uno de esos chavos, de los que cantan como si estuvieran leyendo, que hacen rap con conciencia, tipo Cancelbero. Entonces, ya de ahí todo derecho. Y ahí ya llegando, haya preguntas por Edgar. Él es taxista. Él conoce toda la ciudad. Él vive aquí. Tocas y él te guía. Es por eso que literal familias, pues se perdían en la calle. Solicitamos su colaboración para encontrar a la familia Domínguez. Van en un Datsun color amarillo. Le dirigían el 23 de diciembre a pasarle con la familia Rodríguez. Oigan, por cierto, yo no padezco de mis facultades mentales. Y siento sincero, la verdad es que es complicado comparar una época con otra época. Así que hagamos esto. ¡Súelo a puntos! El presente contra la antigüedad. ¡Fuay! Hoy tenemos no por gratis. Bueno, antes no había esmo. Hoy podemos pedir comida a domicilio. Bueno, antes la comida tenía más sabor. Hoy los papás ya no le pegan a sus hijos. Hoy los hijos se drogan. Hoy las mujeres pueden usar minifalda. Y también los hombres. Eso sí. A ver, no, ya vamos a parar esto porque si no, no vamos a llegar a nada. Mejor, yo digo que nos sentemos, ¿no? ¿Sí nos sentamos? ¿Sí nos sentamos? ¡Sí! Venga, vamos a sentarnos. Acompáñenos de este lado, por favor. ¡Un aplauso! ¡Uh! 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 Muchas gracias. El día de hoy, el día de hoy tenemos un programa, bueno, un posprograma. Estamos en vivo, 27 de enero. No crean que se grabó antes. Este video es en vivo y ya pasaron muchas noticias. Justamente hoy, hoy en la mañana pasaron, pasó lo de esto, lo del, lo de, ¿qué noticias han pasado en este 27 de enero? Ah, lo del partido de las chivas. Eso estuvo cañón. También, ¿qué otra cosa, qué otra cosa pasó también en estos días, en este, porque estamos el 27 de enero? Sí. ¿Qué pasó? Ah, lo del temblor, tembló, muy leve, pero sí tembló. Sí, lo del actor este. Ah, lo del actor este, güey, qué pedo con su mamá, güey. Lo del metro, güey. Lo del metro. No mames, ya como que es así en fila, güey. Pero yo eso del metro no, no me imaginaba que iba a ser contra un helicóptero. O sea, sí se me hizo así como que extraño, güey. Sí, 27, esto es 27 de enero, se está grabando en vivo. Salimos aquí en vivo. Antes de, 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 de continuar con las noticias y en general con el, con el programa, les quiero anunciar que el día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial, señoras y señores, no puedo decirles más, pero es muy guapo, lo vamos a tener más adelante aquí, un aplauso para nuestro invitado que va a estar más adelante. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eso! Antes de proseguir, quisiera invitarlos a que vayamos a ver una cápsula, una cápsula de esta semana, ¿de qué? ¿de qué se hablará en esta cápsula? Pues bueno, vamos a conocerlo y regresamos. Claro que sí, volvemos pronto. Muchas gracias de nuevo desde el Cerro de la Estrella. El día de hoy nuestro top dicta las cinco peores groserías de la lengua mexicana. Nuestro número cinco es la palabra bastardo. Sí la consideraría como de las peores. Por eso está en nuestro top cinco. Es tener un hijo afuera del matrimonio, güey. O sea, estamos hablando de que no eres parte del sistema establecido, güey. Tú estás afuera. También otra cosa de los significados que le ponen a esa palabra es carente de sus características originales. Es decir, que eres medio pirata, güey. O sea, no manches, está bueno usar piratería, pero no que tú seas pirata, güey. La segunda palabra es maldito. No mames. Yo la neta, aunque me siento joven, de repente sí siento como que cringe cuando las tías mandan así el sticker de Piolín que dice bendecido día, güey. Así con los pixeles más baratos que se encontraron. O sea, es todo lo contrario de bendito a maldito, güey. No mames, bendito es que te quiere Dios. Y maldito, pues no mames. Es así como no mames, güey. O sea, maldito seas, güey. Ni siquiera que Dios te quiere, güey. Y si Dios no te quiere, pues no mames, ya valió. La siguiente palabra es cáncer, güey. Yo la neta no sabía y he investigado, güey, por qué es que se origina el cáncer, güey. Después vi todos los sellos que le ponen a todos los productos que compramos en la tienda y dije, ah, ya sé por dónde más o menos va el pedo. Imagínate, güey. Ahora que te digan cáncer, güey, pues no mames. Es así como que ya, banda, no mames. Yo no me pedí ser así. Ignorante. Esa es otra palabra. Y es que realmente ofende porque siempre queremos sentirnos valiosos. Y pues esa palabra es todo lo contrario. Pero al final del día, pues creo que todos somos ignorantes en algo, güey. O sea, un piloto aviador, pues va a ser un ignorante aventándose una plancha desde la tercera cuerda, güey. Entonces, pues está rara, pero sí depende. Y la número cinco, te voy a dejar que tú la apuntes. Seguramente te han dicho o has dicho varias. Así que, pues bueno, déjenla en los comentarios. Solo no me la avientes a mí, por favor. Regresamos, señoras y señores. Y ya estamos con nuestro invitado. Él es Yair, de 18 años. ¿Cómo estás, Yair? Bien, ¿tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Cuéntanos, por favor, ¿a qué te dedicas? Este, soy comerciante y vendo pollo. ¿Vendes pollo? Ah, sí. Y cuéntanos, ¿por qué llegas un día a vender pollo? Porque tan bueno para la escuela no fui y pues como la familia se dedica a vender pollo y así, pues veo que no les va mal y decidí. Y me gusta, aparte. Ok, ok, ok. ¿Cuál es la pieza que más te gusta del pollo? La pechuga, la pechuga, sí. Ah, sí. ¿Qué es lo que más se vende en una pollería? Pues la pechuga, realmente sí, la pechuga, sí. ¿Y lo que menos? Yo digo que lo del perro, ¿no? Ahora sí que los huesos, sí. Y bueno, ¿algo, algún secreto ahí, algo que no sepamos de la venta de pollo? Este, que meten droga en el pollo. ¿Cómo que meten droga en el pollo? Pues sí, para que crezca y así. ¡Hala! O sea, ¿sí les inyectan cosas para que crezca el pollo? Sí, claro. ¡No más! ¡No más! Así han de ser, imagínate si esos de la pollería, los de Kentucky. No manches, esos han de estar, pero con... ¿Y qué tan grande, o sea, un pollo es así y qué tan grande es un pollo ya con droga? Como con unos 3 kilos, yo creo. ¿O sea, un pollo así de este tamaño? Sí, ya, sí, grandes. Oye, ¿y ustedes se encargan como de matar el pollo? No, no, nada de eso, nada, nos vamos a comprar. Entonces, los pollos, los pollos, aproximadamente, ¿cuántos pollos se venden en un día? Bueno, regular, de ahora sí que muy flojo, como unos 30 yo creo. ¿30 pollos? Sí, bueno, como unos 60, 70 yo creo. ¿Cuánto dura un pollo así, lo congelan o cuánto dura un pollo? Se congela el pollo para que realmente no se descomponga, pero congelado ahora sí que en congelador puede estar como un año. ¿Un año? Sí, sí, un año y ahora sí que en puro hielo como 3, 4 días yo creo. ¿Son pollos, pollos, o sea, de los que viven en granja como tal o son pollos de...? Pues a veces luego nos llega uno que otro perro, no crees que todo es un pollo. ¡Ah, vale! ¿Perros? O sea, ¿venden el pollo como si fuera perro? Pues a veces, a veces, a veces entran perros y pues también nos sacamos de onda, ¿verdad? Pero sí, a veces, no siempre. ¿Y cómo le hacen para camuflajear al final? ¿Un alita? O sea... Lo pintamos amarillo. ¿Lo pintan amarillo? Lo pintamos amarillo, sí. ¡Ah, sí! Ok, ok, estoy ya como más personal. ¿Qué es lo que más amas en la vida? ¿Qué amo en la vida? Trabajar y ir al gimnasio realmente. Y eso porque antes yo era muy... Padecía de obesidad. Ok. Y este, y entré al gimnasio y fue como que un cambio muy radical en mi vida. Claro. O sea, todavía no estoy donde quisiera estar, pero pues ahí voy avanzando. ¿Eras gordito, chochito, gordito? Obeso, obeso. ¿Así de...? Sí. ¿De que no cabías en un lugar del metro? Pesaba como 108 kilos, yo creo. ¿108 kilos? Sí. Ok. Y qué, qué... Bueno, ya nos dijiste, ¿qué amas? ¿Qué odias? Odio a AMLO, odio al presidente. ¿Odias al presidente? ¿Por qué? Por las mentiras que dice y porque siento que de todo el país no está bien. ¿Cuál sería tu partido? Porque sí tendría que tener la palabra pollo, güey. O México, no sé, ¿cómo le pondría? Sí, un México más pollo, no algo así. México más pollo. Yo votaría por él. Ok. Este, ahorita estábamos hablando de esto, de lo de las primeras veces. Este, cuéntanos, ¿cómo fue tu primera vez en sí? ¿Lo recuerdas? ¿Cuántos años? ¿Tenías 18? ¿Tienes 18 años? ¿Cómo fue tu primera vez? Primera vez con una gallina. Estaba enfermo mentalmente y, no sé, me lancé, me dio curiosidad y pasó. Pero, o sea, ¿esto es real? Sí, sí es real. O sea, pero que era una gallina de las que ustedes vendían. Sí. Bueno, fue un encargo, ¿no? No vendemos pollo, pero pues esa gallina se presentó a la oportunidad. ¡Anda! ¡Hijo de su madre! No sé, ¿algo más que nos quieras decir, mi querido Jair? En torno a algo, ¿vas a sacar tu disco? Un saludo a la novia o a la gallina. No, pues un saludo a todos mis amigos y echenle ganas y coman pollito. ¡Anda! ¡Como pollito! ¡Hijo de su madre! Ok, señores y señores, este, vámonos, vámonos a una cápsula muy especial. Una cápsula en donde Luisito Rey y Regina se pusieron a comer juntos y empezaron a trabajar juntos. ¿Cómo salió eso? ¡Vamos a verlo! ¡Yeah! ¡Malaya, mi suerte! ¿Cómo le voy a hacer para pagar todas las cuentas? Las visitas no están dando y esto de pagar cada mes Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, YouTube Premium, YouTube Music, Blink y mi paquete Telcel Non Plus Ultra 1000 Max. ¡Me está sangrando mucho! ¡¿Cómo le voy a hacer?! Papá, ¿ya nos vamos? Papá, ¿por qué te dicen Luisito Rey? Reggie, creo que es momento de que empieces a trabajar. Papá, ¿qué es trabajar? Trabajar es que vas a hacer todo lo que yo diga y a cambio tú me vas a dar todo el dinero de eso. ¿Vale? No lo sé. Venga, vamos Reggie, seamos socios. ¡Fírmalo! Vamos al serio. Perfecto, necesito que firmes estas hojas, por favor. ¿Pero papá, ¿por qué con pluma roja? Es para que simule que es sangre, ¿vale? Tú fírmalo, porfa. Ay, no. Venga, fírmalo. ¿Sabes lo que es una rúbrica? Listo, papá. A ver, Reggie, ya, ven. Mira, intenta sacar esta nota. Ahí va, ¿eh? ¿Qué te va? El tempo. ¿Ahí? Reggie, es hora de ensayar ya. Pero yo no quiero, papá. Yo quiero jugar con mis muñecas. A ver, quieres ser famosa, ¿no? No. Bueno, pues por eso. Para ser famosa tienes que dejar los juegos. Ya, vámonos a ensayar. Ya, 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 ya. Déjese. Reggie. Reggie. Venga, es hora de entrenar. ¿Qué quieres? Ya, es hora de entrenar. Levántate. No quiero. Levántate ya. No. Mira. Tengo esto para que aguantes más. Son dulces. Ahora, rápido. Hay que seguir. No. Venga, necesitas azúcar para aguantar. No. Sé que no has dormido, pero venga. Ey, rápido. Ensayo. Venga. Con tu papel, continúa. Que el señor te felicito que viene. ¿Tú vas? Polla, Regina. Haz lo mejor. Regina, cantas igual que mi compañero de trabajo, Fede el Ovo. A ver, otra. Una en inglés. Una en inglés. El güero desafinaba menos. Otra. En alemán. Vamos, no tenemos tiempo. Pues no sé cuál. A ver, aviéntate un show. Aviéntate una tocada. Oiga, este, el día de hoy vamos a leer un poco cómo afrontar los conflictos familiares. No, es cierto, es cierto, ¿no? Este, vamos a leer un cuento del día de hoy. ¿Tienen que les cuente un cuento? Sí. Claro. Vamos, este libro que está de antaño, Los titanes de la literatura infantil. Claro que sí. Los dos mercaderes y el tarro de aceitunas. Fin. Ahí están los dos mercaderes. Es un cuento bastante, pues, bastante largo. No manches. Bueno, pues ahí está. Obviamente ustedes no vieron el cuento completo. Ya nada más vieron esa parte. Pero para los miembros del canal pueden ver este cuento plenamente completo. Está muy bueno. Son de los dos mercaderes. Así que, pues bueno, señores y señores. Este fue nuestro programa, nuestro VAS del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Muchas gracias al público. Esperemos que la hayan pasado bien. Gracias a nuestro invitado. Y bueno, gracias. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Pásenla bien. Bye, bye. LK Network. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.